Tutoriales en Español presenta Hola a todos, bienvenidos al canal de Youtube de Tutoriales en Español o a la página web Tutoriales en Castellano.com que precisamente hoy estamos en esa página web y bueno, hoy os traigo un vídeo tutorial de como bloquear una Smart TV Samsung como bloquear las aplicaciones con un pin y bueno, estoy aquí en un Q60R creo que es y nada, es súper fácil y sencillo tenemos que irnos aquí y nos vamos a configuración primero de nada y tenemos que establecer el pin nos vamos a general, administrador de sistema y cambiar pin, el por defecto es 0000 que si nunca lo hemos cambiado tendremos que poner ese si no habrá que poner el que habéis puesto y vale, entonces ahora aquí vamos a introducir un nuevo pin en mi caso va a ser 1, 2, 3 y 4 para hacer el tutorial, luego lo cambiaré evidentemente le vamos a dar a... hecho el pin se ha cambiado con éxito, vale vamos a bloquear lo que viene siendo el navegador yo por ejemplo aquí tengo bloqueado Youtube y a la hora de abrirlo nos lo pide entonces yo os voy a enseñar como bloquear otra aplicación que es el navegador que estoy usando ahora y para ello es muy fácil y muy sencillo nos tenemos que ir a configuración no, nos tenemos que ir a aplicaciones y hacemos clic en apps ahí estoy yo, hola aquí en apps nos vamos a configuración le damos y aquí nos aparecen todas las aplicaciones que tenemos instalado en mi caso vamos a suponer que quiero bloquear yo que sé, por ejemplo Plex le damos a bloquear y aquí introducimos el pin cuál es 1, 2, 3 y 4 y le damos a hecho vale, entonces ya esta aplicación estaría bloqueada si yo ahora aquí en Plex aparece un candadito si yo le quiero entrar tendrá que poner el pin en mi caso lo pondría el que hemos puesto cada uno que ponga el que quiera no pongáis 1, 2, 3, 4 por favor y aquí ya estaría el Plex iniciándose y todo eso y nada, aquí lo vamos a dejar bueno, antes de dejarlo vamos a enseñar cómo quitar el bloqueo nos vamos igual que antes estamos aquí en el menú de las aplicaciones nos vamos a configuración buscamos la aplicación que tenga un candadito que queramos desbloquear y damos a desbloquear entonces aquí ponemos el pin que hemos puesto en mi caso 1, 2, 3, 4 y listo, calisto ya podríamos abrir Plex sin introducir el pin en concreto y nada, aquí lo vamos a dejar si tenéis alguna duda dejádmelo en los comentarios espero veros en otro vídeo así que hasta la próxima adiós por cierto antes de acabar tenéis la función de uniros a miembros del canal para apoyar el canal por quien quiera hacerlo se agradecerá y quien no pues que le den adiós gracias 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 por ver el video.